hola muy buenos días que tal estamos hoy por sexta séptima vez no sé cuántas veces he venido cuantas veces hemos venido inmaculada muchísimas bueno venimos a motor la en alcañiz a participar en la invernal pero este año no voy a hacer la grande este año voy a hacer la pequeña aquí estamos los lobos los lobos faltan un montón de lobos donde está el resto de lobos si o no graba este que tiene labia aquí tenemos a nuestro colega jesús de borja con canal de youtube dos mil no sé cuántos suscriptores pasaros por aquí os dejo el enlace por aquí y por allá cuál vas a hacer jesús mira a ver a ver las 20 vueltas la de 100 yo me había apuntado a la de 100 pero estoy un poco acojonado y he preguntado de ponerme la de 50 pero me han dicho que no que si me había apuntado a la de 100 la de 100 escucha yo la de 100 y si me veo solo cuando acaben los de la de 50 y me prepararán mi objetivo es llegar a los 70 y a los 70 ya para casa tú que a la vuelta a 10 y me mareo también me voy con jesús para cascar dos para casa buenos días no me voy a pedir favores solamente ¿cuántos lobos estamos? aquí viene más lobos nueve nueve del club ciclista MTB Lobos de la Goza un club fantástico cada uno va por un lado pero somos muy buenos no hola amiguitos hoy vamos a enseñar las cosas de la bici tenemos un pedal de rainbow vale si es que no se como se dicen estas cosas yo no sirve de bicicleta ¿que estrenamos hoy? Fernando ¿que estrenas hoy? hoy estreno la roldana esa así de grande que no la he probado todavía no se si van a funcionar los cambios o no van a funcionar luego estreno el manillar que me lo he puesto un poco más corto y tampoco lo he estrenado tampoco sé si va a funcionar o no y las pastillas de freno que da la sensación de que frenan más pero tampoco tengo ni idea si van a funcionar o no ahí en la primera curva costa abajo te lo diré bueno es el mejor test de prueba de Absolute Black que vamos a poder hacer hoy vale circuito de cinco kilómetros veinte vueltas ya veremos a ver si las hago todas ahí está todo el mundo ya preparado todos nerviosos primera carrera del año aquí en Aragón de carretera bueno cicloturista eh es benéfica quinta o sexta vez que venimos por aquí con todo el club MTB Lobos Zaragoza y estrenando material nuevo o sea llevo una holgura en la dirección no he probado la bicicleta y ahora me ha salido holgura o sea como esto todo mal una me he contado justo a tiempo feo colly ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! Y hasta aquí mi participación en la competitiva de Motorland. ¡Nada! ¡50 kilómetros! Me duelen mucho las piernas. Y... ¡Eh! Yo entrené el otro día. Vamos a grabar tomas. A ver si me dejan sacar el dron. Y a estar con la familia. Bueno, buen entrenamiento. Muchos nervios. Aquí se han notado muchísimo. Se han notado muchísimo los entrenadores, los potenciómetros y esas cosas. Hay gente que está con un nivel... Hay gente que tiene mucho más nivel. El grupo tiene en su conjunto mucho más nivel. Pero hay gente que tiene mucho miedo y que no está acostumbrado a ir en pelotón. Y ya me ha dado mucho miedo. He visto una caída gorda. Luego muchos surtos. Mucha gente que se ha pegado el uno al otro. Han hecho quiebros. Un peligro. Este año... Lo he pasado mal, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Porque quería estar contigo? ¿Nos vamos a comer... a comer donuts? Ahí hay comida. ¿Cómo vas a comer? Te doy un palote a pinzales. Va, que estoy muy cansado tú. Va. Nos apetece. Graba ahí. ¡Dale! ¡Apreta! ¡Dale! ¡Oley! Vamos a preguntarle. A ver, una entrevista. Una entrevista. ¿Cómo has visto la carrera? ¿Cuántas veces has participado en Motorland? En Motorland, la primera. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido divertido o aburrido? Muy divertido. ¿Sí? Al principio, metí en el grupo de cabeza. Y luego ya lo he pagado. Pero luego ya me he enganchado con los de mi equipo y perfecto. Me han llevado. ¡Vamos! ¡Ole! Perfecto. ¿Y no has pasado miedo? ¿No ha habido enganchones ni caídas? Ha habido enganchones. Pero... Y aparte la gente a veces... Mucho miedo, ¿eh? Está muy suelta o tiene mucho miedo y empieza a frenar muy pronto. Pero luego ya te vas soltando. Y aparte este asfalto que agarra mucho. Pues ya es una gozada. Porque tomas la gici. O sea, cortes tomas la gici. Y va. ¡Ah! ¡La ha gozado! Como si fuera MotoGP. ¿Cadete, juvenil? Es 23. ¡Hola! ¡Qué viejo ya! Primer año, primer año. Mi cachis. Tira, tira. Pues prepárate que las carreras que te vienen en Navarra... Esas sí que van a ser divertidas y no esto. Venga, gracias. Terminada la carrera. La carrera. De Motorland. Bueno, después de 50 kilómetros me ha dado tiempo de ir a los stands que estaban ahí en el paddock y me han dado un masaje que me han dejado... Hoy va como han dejado. ¿Y a ti? A mí de maravillada hasta que voy a cámara lenta. Para los que viváis por Alcañiz o los pueblos de alrededor o los que podéis escaparos un rato, tenéis un sitio para daros unos masajes espectaculares. A cuatro manos y con aceites esenciales y de relajación. Impresionante. Yo me he quedado flipado. No me habían dado nunca un masaje así como ese. ¿Y a ti? Ni a mí. Ni a ti tampoco. Claro. Y luego también hemos comido... No hemos comido. Hemos comprado una trufa. ¿Eh? ¿Comeremos unos huevos fritos con trufa? ¿Cómo que no? Yo no. Ah, yo sí. Un huevo frito estrufaos. Bueno, muy contento, muy bien. Ha sido una manera diferente. Las otras veces que había venido aquí a Motorland había disputado la carrera, la general, pero sin embargo esta vez pues ha tocado tomársela con un poquitín más de calma. ¿Te has aburrido mucho? No. Ahora estoy súper tranquilo. ¡Hala! Esta primera parte de la temporada me la voy a tomar con un poquitín de calma. Tenemos unos asuntos personales que tenemos que resolver. Entonces hasta abril, mayo, no empezaré a darle las carreras. Pero de todas maneras, tenéis un montón de vídeos aquí detrás y seguiré haciendo de mecánica. Venga, despide el vídeo. Dile... ¡Adiós, amigos! No, no. ¡Darle al like! ¡Darle al like! ¡Suscribíos! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!